¡Bienvenido a Distox Place! ¡Qué bonito, caballero! ¡Bienvenido a Distox Place! ¡Hoy hay especiales! Oye, con cada cinco fituras así que usted me compre, yo le dejo la cerveza a $1.50. Perdona, ¿eh? Pero no me vengas a vender aquí los bacalajitos a $8 como en la Sance. No, no, tranquilo. Aquí los precios son familiares. ¡Perdóname! ¿Con familiares a qué tú te refieres? Que tú vendes alcohol y dejas entrarle aquí a menores. No, para nada, caballero. O sea, yo vendo los precios como si usted fuera familia mía. ¡Perdóname! Pero si yo le vendo a mi familia cualquier cosa, yo se los vendo mucho más caros porque estos son unos truqueros. Álgale. Dame algo ahí. O que sea. Lo que tú quieras. ¡Buenas! ¿Buenas? ¿En qué puedo servirle? Ay, es que vi allá afuera que hay un anuncio de pastelillos, frituras con cerveza. Sí, perfecto. Así es, aquí mismo es. Ah, pues dame, dame, dame tres balacajitos y una cerveza. Sí, pero son, si me tienes que comprar cinco. Faltan dos. Pues tú te comes los otros dos. Ay, qué chico. Vengo a hablar. Rapidito esto. Oye, oye, oye. Lo que ella pidió. Lo que ella pidió. Tira otra orden. ¿Otra? Sí. Y yo invito. ¿A mí también? Buenas noches, hermosa dama. Buenas noches. Mi nombre es Tito el Bachatero. Sí. Yo soy casada. Cancélame la orden. Ok. Y perdóname, pero yo no quiero problemas. Ah, no, 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 no. Casada de los Santos es mi nombre. Ah, tú te llamas así. Y soy una apasionada de la bachata. Ah, espérate. Se empató el huevo entonces. Muchachos, déjenme reincitir a la orden. Pónmela otra vez, tíramela ahí. Y sigo invitando. A mí también. O sea que... Yo te puedo hacer cualquier pregunta de la bachata y tú me la contestas. Ah, claro. Claro, eso es lo mío. ¿Cuál es tu bachatero favorito? Oh, oh, oh. Romeo Santos. Es que cuando yo oigo a Romeo Santos, yo... me derrito. Ah, muy bien. Ok. ¿Y qué te parece Sprint Royce? Oh, a mí me encanta Sprint Royce. Claro que sí. Y Luis Vargas. Oh. Ah, perdóname, perdóname, pero ese es el maestro de la bachata. Lo es. Lo es. Oye, muchachito, ven acá, ven acá. ¿A mí tú me hablas? Sí. Es que hablaste para allá. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Sixto. Sixto. Ven acá. ¿Y tú tienes algo de bachatita por ahí? Ay, tío, tengo un playlist aquí. Hermosa dama, ¿usted me concede una gran bachata? ¿Cómo no? Venga por aquí, por favor. Y dice... Es fácil. Ay. Es fácil, no. Ay. Ay. Eso, eso es guau. Guau, qué dura está esta mujer. Mira. Mira con esa pelota. Mira con aplaudes. Mira con aplaudes. Mira con aplaudes. Mira con aplaudes esas patas. Ay. ¿Lo sientes? Lo siento, sí. La bachata se mata. Escúchate acá. Toma. Párame eso, párame eso, párame eso. Ay. Yo no sabía que yo estaba bailando con la maestra de la bachata. No digas eso. Claro que sí. No. Sí. Lo que pasa es que yo escucho a la bachata y yo como que me transporto. ¿Para dónde te transporta? A Disney. A Disney, Sachs. Ese es bien divertido. Yo he ido para allá. No. A Disney, Heriberto de los Santos. Mi sobrino. ¿Tu sobrino se llama Disney? Sí. Yo no tengo culpa de que mi hermana le haya puesto el nombre del país. Sí. Permiso, toma. Porque tienen energía. Sí. Mira, vamos a poner... Eso es así. Eso es así. Me falta un palo. Eso mismo es. Eso mismo es. Ay, qué rico. Ok. Brindemos. Vamos. Brindemos. No, con la cerveza no. Brindemos. Por la bachata. Ay, por la bachata. Salud. 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 Oh, my God. Oh, my God. Esos son armas de destrucción masiva. ¿De qué tú estás hablando? Es que tú me tumbaste el letrero de Ambuena. O sea, que tú eres el responsable de ese letrero. Sí. Oh, wow. O sea, que tú eres el Oppenheimer de Puerto Rico. ¿Quién es este? El que creó la bomba atómica. ¿Tú no viste la película? Es bomba. ¿De qué tú me hablas? La bomba de muerte que tú tienes aquí con esas frituras. Vas a matar a estas personas. ¿Por qué? Porque... Las vas a matar. Venga. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Tú me estás diciendo a mí. Tú me estás diciendo a mí. ¿Qué tú dijiste? Que estas frituras te van a matar. ¿Tú sabes por qué? Porque eso te sube el colesterol. Te sube el colesterol. Te sube el colesterol. Y te tapa. Te tapa. Te tapa las arterias. Y entonces de momento el corazón se te va a morir. Y... Win, win, win. Game over. Ay. O sea, que los videojuegos me tapan el corazón. Lo que deben hacer es cambiar estas frituras por frutas. O vegetales. O zanahorias. Algo más saludable. Zanahorias. Tú me ves el caramí de Bobboni. Ajá. ¿Tú te crees que yo voy a comer una zanahoria y bajármela con una cerveza fría? ¿Tú estás loco? Hablando de cervezas, las cervezas también son bien malas para la salud. Por los rúbulos. Y... Pero perdóname un momentito. Si tú vienes a un lugar como este, tú vienes a beber cerveza, a comer frituras y a beber bachatas. Lo que pasa es que tú debes dejar ya todas esas cosas. Tú estás bien chichu. Yo no sé si tú te has mirado. ¿Verdad? Y entonces eso parece como un almacén donde tú llevas diez años almacenando comida. Tú tienes que rebajar por tu salud. Perdóname. Tú me estás diciendo a mí... que yo estoy chichu. Y que yo tengo que dejar de beber cerveza. ¿Esto fue lo que yo escuché? Yo lo que dije fue hace tiempo. No como frituras. ¡Ah! 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 También me encanta la bachata. Tremendo workout. Vamos a bailar bachata. Muy bien. Muy bien. Baila bachata. Y come frituras a la misma vez. Come frituras. Come frituras. ¡Ah! 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 ¡Frituras! ¡Foo Using House! ¡Ah! ¡Te gusta! ¡Ah! ¿Te gusta? ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta!